España continúa siendo el tercer país con mayor número de casos confirmados de coronavirus a nivel mundial, con 20.434 personas infectadas y 1.053 fallecimientos hasta esta tarde, de los cuales 4.203 casos y 122 decesos corresponden a Cataluña. La lagunera Alejandra Díaz Alvarado, quien actualmente vive en Barcelona junto a su esposo e hijos, relató que desde el sábado pasado deben permanecer en sus hogares por decreto presidencial. Es una ciudad fantasma, uno no puede salir en grupos ni en parejas si vas a salir a lo solo, si tienes perro te permiten sacarlo a hacer sus necesidades, no sé, por ejemplo mi marido salió ayer, a los 5 minutos ya estaba la policía encima y bueno, te pueden imponer una multa por desacato que empieza en los 600 euros. También expresó que la situación ha sido bastante complicada, sobre todo porque los espacios de las viviendas son reducidos y además están acostumbrados a salir a las calles de la ciudad o a reuniones al término de sus jornadas laborales. El ánimo está decaído, aquí culturalmente la gente está acostumbrada a salir, vives en un piso o en un departamento pequeño y la gente lo que quiere después de trabajar es reunirse con sus conocidos, con sus amigos, es mucho de terraza, de la cervecita en la tarde, entonces eso lo que hace que el ánimo sí decaiga, pues porque hay que estar encerrado entre, no sé, unos 60 metros en promedio, 70 metros, pero bueno, todo el mundo esperamos las 8 de la noche que es cuando salimos a los balcones a aplaudir como reconocimiento al personal de los servicios sanitarios que está haciendo su máximo esfuerzo por mantener esta crisis bajo control y salvar a la mayor cantidad de gente infectada posible. Por otra parte hizo hincapié en que la situación se ha agravado en el país, debido a que un alto porcentaje de la población está conformada por adultos mayores y son ellos los que tienen mayor riesgo de morir por el virus. No conozco muchos casos positivos, pero los que más están en riesgo, como todos pueden imaginarse la población de adultos mayores, que aquí es enorme. Ahora mismo tengo una amiga, por cierto, mexicana, que dio positivo, vive aquí en Barcelona, es de Guadalajara, y dio positivo con su hijita y su marido. Alejandra aseguró que sin duda los sectores que se verán mayormente afectados en la parte económica son los relacionados con el turismo, así como las pequeñas y medianas empresas. El sector turístico y de servicios es el que más va a sufrir, junto con la pequeña y mediana empresa, que son las que más van a sentir el impacto de esta crisis. Y bueno, han lanzado un paquete de estímulos, todavía no se aprueba, esperemos que sí. Desde el fin de semana ha cerrado todos los establecimientos, solo están abiertos los supermercados y las farmacias. La lagunera considera positivo que en México se ha tratado de implementar algunas medidas preventivas, como lavarse las manos varias veces al día, utilizar gel antibacterial y procurar guardar distancia con las personas alrededor, ya que por el contrario en España comenzaron a hacerlo, apenas hace unos días. Y bueno, yo a mis paisanos laguneros les diría que sí se lo tomen en serio y que acaten sobre todo las recomendaciones que se nos vienen diciendo desde hace un mes, lavarnos las manos, distancia social, estornudo de etiqueta, el saludo, que eso nos ha pegado muchísimo, aquí no es un beso, aquí se saluda con dos. Entonces, sí fue muy repentino, de repente dejar todos nuestros hábitos. Por último, exhortó a sus paisanos a acatar las medidas de salubridad y procurar resguardarse en sus hogares. Con información de Karen Salinas, Arturo Esparza, Meganoticias.